Regresamos, regresamos a los deportes, y bueno, ¿Qué les parece compañeros? Tenemos el enlace telefónico con Zudike Rodríguez, que bueno, se encuentra en Cozumel, teniendo su su preparación. Y le damos la bienvenida, te saludamos Carolina Hinojo, Sabrián Montes, y Eduardo Venegas. Hola, chicos, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Les saludo, pues, muy contenta aquí desde la hermosa isla de Cozumel, y y pues ni crean que tan a gusto, ¿Eh? Porque pues también estamos acá trabajando mañana y tarde, así que eh muy poquito es lo que hemos conocido de la isla, pero pues estamos trabajando muy muy a gusto, con un clima pues muy fuerte, mucha humedad del noventa y ocho por ciento de humedad, es difícil a veces los entrenamientos soportarlos, y bueno, pues mucho mosquito, pero de ahí en fuera todo bien. Un gusto escucharlos. Así es, bueno, Zudike, híjole, pues nos gustaría ir también por allá, a ver si entrenamos poquito contigo. A ver cómo son los mosquitos de allá. Sí, de veras que se se pueden arrepentir. Sí, de veras que se pueden arrepentir de los mosquitos, están muy muy intensos, ha estado lloviendo un poco, entonces ha levantado bastante humedad, y con ella, pues ha traído bastante mosquitos. Perfecto. Zudike, bueno, el lo que es el gobierno del estado de Chihuahua, mencionó acerca que pues van a ir chihuahuenses, que van a ser presentes en los Juegos Panamericanos Toronto dos mil quince, y tú claro estás en esa en esa lista de mucho tiempo, has estado aquí en Ciudad Juárez, ya te adoptamos de de acá por Juárez, entonces, ¿cómo cómo te sientes al participar en estos Panamericanos? Pues muy contenta, porque realmente ya he tenido la oportunidad de de estar en algunos otros, pero no como esta vez que voy en una prueba individual, siempre he estado conformando el el relevo cuatro por cuatrocientos, y bueno, pues ahora también voy a competir en el relevo cuatro por cuatrocientos, pero pues voy a ser protagonista en mi prueba, ¿no? Entonces, estoy pues muy contenta de que se haya clasificado, pues de una manera individual, y obviamente pues también con la gran alegría de seguir formando el equipo mexicano, ¿no? Desde desde el dos mil siete, que estamos dentro de este de de este gran equipo de entrelevo, y bueno, ahora ya se integraron algunas otras compañeras, pero pues sí, muy contenta de de poder ya estar en estos juegos, y pues cada día se acerca más la 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 fecha tan esperada. ¿Cómo te has estado preparando para para este este evento? Y claro, está, pues representar muy bien a a al Chihuahua. Me estuve preparando pues hubo algunos campamentos, algunas competencias que se cancelaron, que tenía previstas, también algunas algunas competencias en Polonia que también se fueron para atrás, así que pues ahora lo que me queda es entrenar, y pues se programó un campamento a nivel del mar, entonces la metodología por parte de CONADE nos no este nos pide pues que pues que viniéramos aquí a Cozumel para para hacer el entrenamiento a nivel del mar, ¿no? Entonces ya no pudimos ir a Polonia a las competencias y el campamento que teníamos programado, pero pues sí, el objetivo pues es seguir entrenando y preparándose para llegar a 100 a esa competencia. Soy Kate, te soy Adrián Montes, me da mucho gusto que sigas en competencia y ahora me tocas un tema importante, ¿no? Yo creo que la cuestión de ir en el relevo de 4x400, veíamos el gran cierre de Sudikei o el gran relevo de Sudikei, pero bueno, no dependía de ti en las competencias, yo creo que lo que más tranquilidad te puede dar es que estarás en una competencia individual buscando los objetivos, ¿no? Claro, sí, ahí es donde pues uno demuestra pues ahora sigue el entrenamiento individual, ¿no? Ya que pues en el equipo no se sabe, ¿no? Realmente es muy cierto saber quién corrió bien, quién corrió mal, entonces es un trabajo en equipo que también me me da mucho gusto y y pues trabajo también duro para para poder aportar lo mejor dentro de este equipo, ¿no? Pero sin duda pues voy más contenta porque voy en mi prueba individual y obviamente en una prueba que disfrute y que me encanta, aunque haya a veces accidentes, pero esta prueba me gusta, me gusta desde inicio hasta final, así que pues ahí estaré representando a Ciudad Juárez, Chihuahua y a México, sobre todo en este en este gran evento y esperamos que pues salgan las cosas como se han planeado, ¿no? Hasta ahora. Sudi, platicar a la gente que nos está escuchando acá por Ciudad Juárez, tus participaciones anteriores de cara a estos Panamericanos, ¿cuáles han sido y cuáles han sido tus logros? Bueno, hubo algunas competencias que no que no pude participar debido a que hubo un error en la inscripción como fue relevo CCEP y después este no no fue inscrita, así que pues ya no pude participar, la organización ya no me pudo inscribir, ya no quiso y posteriormente iba a competir en el evento Molina Celis en el Distrito Federal y se cancela el evento por parte de competidores, entonces también ahí, ahí fue otra competencia menos, posteriormente teníamos el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, el cual pues me presenté con el objetivo de quedar entre primera y segunda porque ya tenía la clasificación desde el año pasado en Festival Panamericano, gané la plaza y nada más teníamos que demostrar forma competitiva y que estábamos entre la primera y segunda, ¿no? Entonces se cumple el objetivo y pasamos a a a reafirmar los dos pies en los Juegos Panamericanos y posteriormente teníamos cuatro competencias en Polonia, o sea, en esta en esta fecha previa a Juegos Panamericanos, pero pues ahí con la mala noticia de que no se me pudo dar ese apoyo, ¿no? Para ir a competir a Polonia en en cuatro eventos muy muy importantes y muy fuertes, donde pues yo hubiera adquirido más confianza competitiva. Zudica, y te saluda Carolina, ¿qué viene para ti después de los Panamericanos? Después de los Panamericanos, sí, este voy a a a tratar y a dar mi mejor esfuerzo para dar la marca para el mundial de atletismo que será en agosto, entonces ahí tendré que hacer una muy buena carrera, una muy buena estrategia de carrera para poder dar esta marca tan anhelada que también espero, tengo que correr cincuenta y seis veinte segundos para estar dentro de este mundial y obviamente también en el relevo tratar de de bajar el tiempo, ¿no? Ya en conjunto con todas las compañeras para también poder tener la participación en el mundial, en el relevo cuatro por cuatrocientos, y bueno, si no se diera la el tiempo en Juegos Panamericanos buscaríamos en un evento que se llama NACAC, que va a ser, si no mal recuerdo, es en Costa Rica, la primera la primera que quede ahí en ese evento va directo al al mundial sin marca, va a ser como en el dos mil catorce los los juegos este pan el panamericano del dos mil catorce que el primer lugar va directo, ¿no? Aunque no de marca pasa, gana una plaza directa al mundial, entonces vamos a a intentar ahí si no se da la la marca en Panamericanos, pero de hecho, pues quiero desde un inicio darla en este evento, ¿no? Para que ya no tenga yo la preocupación de de no tener la marca. Perfecto, Sudi, ¿qué? Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿cuándo vienes a Ciudad Juárez? No sé, un entrenamiento, a visitarnos, no sé, tú dime cuándo. Unos burritos. Unos burritos. Sí, ya, ya se extrañan mucho esos burritos, extraño mucho los burritos, la gente, el carisma, el apoyo que todos ustedes siempre, pues, me han dado, realmente sí extraño mucho Ciudad Juárez, y bueno, yo tengo planeado ir después del mundial, si Dios quiere que yo tenga la marca para asistir al mundial, vamos a estar ahí haciendo alguna preparación, y pues, vamos a estar ahí visitándolos a todos, y yo creo que se van a se van a enterar que vamos a estar ya ahí en la pista entrenando un ratito. Bueno, algo que le quiere decir a la gente de Ciudad Juárez que que te está escuchando y bueno, apoyarte, ¿no? Claro que sí, aprecio mucho todo el cariño que me hacen saber y todas las porras que que me dan desde Ciudad Juárez hasta donde yo me encuentre por medio de pues las redes sociales, lo sé, y estoy muy el contacto, en contacto ahí con la gente de Ciudad Juárez, de de varios este puntos de de la república, y y pues muy muy contenta, ¿no? De saber el apoyo que es lo más importante para nosotros, de saber que también ustedes disfrutan, y sobre todo que no se han olvidado de mí, que saben que pues tal vez no soy, no nací en Ciudad Juárez, no nací en Chihuahua, pero pues realmente yo sí, sí me la creo que soy una una hija ya adoptiva de de Ciudad Juárez, y y pues todos los resultados con cariño, ¿no? Para todos ustedes, trato siempre de dar el mejor esfuerzo para para que se lleven pues un un muy buen recuerdo de alguna competencia, alguna carrera que yo pueda ofrecerles con todo cariño, agradecerles enormemente pues el apoyo que me dan ustedes los medios para hacerles saber aquí, ahí a la comunidad juarense que pues todavía tenemos la mano levantada en una prueba de velocidad, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias por estar al pendiente y pues nos vemos muy pronto ahí en Ciudad Juárez. Muchas gracias, Udikei, que te sigas pasándola bien allá en Cozumel. Muchas gracias. Con esos mosquitos. Les mando un saludo. Claro que sí, ahí les estaré compartiendo algunas de mis entrenamientos acá en Cozumel, a ver qué tal les parece si se animan acá a hacerme compañía, unas carreritas o un entrenamiento que me acompañen. Hacerte compañía, sí, las carreritas, ¿para qué lujo? Claro que sí, chicos, acá los espero y muchas gracias por la llamada. Muchas gracias.